La dirección del Bienestar Municipal llevó a cabo este jueves una jornada de limpieza y un recorrido de supervisión al interior del Parque Los Encinos, con el objetivo de revisar los avances de obra de mejoramiento en infraestructura, como barda perimetral, colocación de una plancha de concreto y la adecuación de las áreas infantiles, previo a la llegada de los nuevos juegos. Así lo dio a conocer Sandra Ramos, directora del Bienestar, quien dijo, en las próximas semanas se instalará un comité que será el encargado de adoptar áreas al interior del parque. Dentro de sus funciones estará vigilar, mantener y realizar mejoras al interior de este. Se organizó una jornada de limpieza, por lo cual sabemos que es muy necesario, a la par con los trabajos que se están haciendo de infraestructura, que se comenzaron ya desde el mes pasado, han estado adoptando espacios, entonces estamos muy contentos y quiero mencionar, se va a hacer un comité de Parque Encinos, con el cual se pretende mantener, vigilar y de alguna manera hacer mejorías a lo que es nuestro parque, como lo estamos comenzando a hacer. Se está trabajando con eso, con las bombas, también en el tema de riego, sabemos que hay áreas donde están un poquito secas, pero ha sido porque desde años no se ha trabajado en la tubería, no se ha trabajado en tema del sistema de riego, lo cual se está trabajando el día de hoy, también con el tema de la luz. Se van a colocar también en distintas áreas del parque nuevos asadores, techos, bancas, juegos, entre otras cosas, con la finalidad de brindar a los visitantes un parque digno, en donde se puedan realizar actividades que fortalezcan el núcleo familiar, pero sobre todo ofrecer instalaciones seguras para los menores. Es por ello que se trabaja a marchas forzadas para concluir la barda perimetral. Estamos muy contentos porque van a quedar con nuevos asadores, van a quedar con bancas nuevas, con su techado, ahora sí que de una manera más correcta, el techado va a quedar muy bonito, es una malla y una estructura de metal, entonces estamos arreglando esto, estamos de este lado también de lo que son el área de los juegos, los juegos vienen en camino, no tardamos en ya instalarlos, va a haber diferentes áreas de juegos, ya ahora sí con juegos de alguna manera más equipados. Lo que estamos trabajando como prioridad es el cerco perimetral, también fuimos a dar un recorrido y ya se está trabajando en la barda, en la malla y sobre todo en lo que es también la reja, sabemos que es bien importante la seguridad. Asociaciones civiles, comunidad en general y dependencias gubernamentales se han unido a las jornadas de limpieza que se realizan en el Parque Los Encinos, uno de los espacios más emblemáticos de Tecate y que cuenta con áreas verdes deportivas y de recreación. Es por ello que Sandra Ramos exhortó a la comunidad a ser parte de la magna jornada de limpieza que se realizará el próximo 27 de agosto al interior de este icónico parque. Vamos a estar realizando diferentes, si usted se quiere sumar a una brigada, lo hacemos partícipe, véngase, apóyenos, nosotros ahí vemos con qué los chiqueamos, el 27 quiero aprovechar el día 27 que es domingo, se va a hacer una brigada masiva donde estamos invitando a toda la población a que nos acompañe y ver de qué manera vamos mejorando. También es importante que la población acuda porque así nos hacen ver las necesidades, ellos son los que utilizan este espacio, entonces así nos hacen ver qué mejoras podemos hacer. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.